El gato más gordo del mundo ha vuelto Y esta vez, le dará a Londres un trato real Odi, Odi, aquí no puedes marcar tu territorio Aquí vienen los estirados, los estirados 20th Century Fox presenta Ante las adversidades, que bailen los grandes Fuéramos paz El más salvaje Venga, Tito Niña y ñoña, más que gana, eres una cana Ay, no Y catastrófico ¡Se te acabaron tus nueve vidas! Evento cómico del año ¿Este castillo no hace que me vea gordo? Garfield Dogs Solo tráigame un plato caliente de lasaña Nenas, muchas gracias Buena nota, señor Buen tono, final excelso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!